Un solo hombre puede cambiar el curso de la guerra. Quizá no del modo que te imaginas. Jack, ¿los ves? Parecen dos cazas. Espera. Son cazas de la raza. Estos tíos están locos. Están cada vez más cerca. Van a por vosotros. ¡No! ¡Hazlo pedazos! Sin supervivientes. Tenemos suerte de que hayan apresado el bombardero intacto. ¿Qué tenemos a que...? Llevaoslo. Lo siento mucho por él, pero cuando se los llevan, muy pocos vuelven. ¿Qué están haciendo? Han desarrollado algo. Es una bomba que tiene la capacidad de destruir toda una ciudad. No. No olvidéis nuestras órdenes sin supervivientes. ¡No! No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis.